Frankenstein capítulo 20 Me llevaron en presencia del juez, un anciano bondadoso de suaves y tranquilas maneras, que sin embargo me dedicó una mirada de severidad antes de dirigirse a mis captores para preguntarles quién se ofrecía de testigo. Media docena de hombres dieron un paso al frente y el juez seleccionó a uno de ellos. El testigo declaró que había estado pescando la noche anterior con su hijo y su yerno, Daniel Nuggets, cuando alrededor de las 10 vieron que se levantaba una fuerte racha de viento norteño y decidieron regresar a puerto. Era una noche muy oscura y la luna todavía no lucía en el firmamento. Mientras caminaba por los tablones de la playa tropezó con algo que había en el suelo y cayó de bruces. Sus compañeros lo ayudaron a levantarse. A la luz de las linternas descubrieron que el testigo había topado con el cuerpo de un hombre que estaba a todas luces muerto. Lo primero que pensaron fue que se trataba del cadáver de un ahogado que las olas habían arrastrado hasta la orilla, pero al examinarlo vieron que sus ropas no estaban mojadas y que el cuerpo seguía caliente. Se apresuraron a transportarlo a la casa de una anciana que vivía cerca de allí y trataron en vano de devolverle la vida. La víctima era un joven muy atractivo de unos 25 años. Dedujeron que había sido estrangulado porque no había signos de violencia, salvo unas negruzcas marcas de negros dedos en el cuello. La primera parte de la declaración no me interesó en absoluto, pero cuando mencionaron la marca de los dedos, recordé el asesinato de mi hermano y caí presa de la más extrema agitación. Me temblaban las piernas y se me nubló la vista. Me vi obligado a apoyarme en una silla. El juez me observaba con mirada penetrante y, como es lógico, extrajo conclusiones desfavorables de mi actitud. El hijo confirmó el relato del padre, pero cuando se llamó a declarar a Daniel Nugent, este juró sin ambajes que, antes de que cayera al suelo su compañero, había visto un bote con un solo ocupante a poca distancia de la orilla y, pese a tener que juzgar solo por la luz de unas pocas estrellas, podía afirmar que se trataba de la misma barca en la que yo acababa de llegar. Una mujer que vivía cerca de la playa declaró que una hora antes de ser descubierto el cadáver se hallaba frente a su casa esperando el regreso de los pescadores cuando vio una embarcación con un solo ocupante que el viento alejaba de la zona de la costa donde luego aparecía el cuerpo. Otra mujer confirmó la historia de los pescadores y dijo que le habían llevado aquel cuerpo sin vida a su casa. Como el cadáver aún estaba caliente, lo habían tumbado en la cama y le habían dado friegas para intentar realimarlo. Daniel había ido al pueblo en busca del farmacéutico, pero la vida de aquel muchacho se había extinguido ya. Tomaron declaración a otros hombres que habían presenciado mi llegada. Todos coincidieron en decir que era muy probable que, con el fuerte viento del norte que se había levantado esa noche, me hubiera visto obligado a luchar contra los elementos durante varias horas y a regresar al mismo punto de donde había partido. Asimismo, debatieron la posibilidad de que hubiera traído el cadáver conmigo y que, al no resultarme familiares esas cosas, lo hubiera abandonado en el muelle porque ignoraba la distancia que mediaba con el pueblo de X. El señor Kirwin escuchó las pruebas y determinó que me llevaran a la habitación donde yacía el cuerpo a la espera de ser enterrado para poder observar el efecto que éste causaba en mí. Quizá se le ocurrió esa idea por la gran inquietud que mostré cuando me describieron el modo en que había sido asesinado el joven. El magistrado y sus acompañantes me condujeron a la posada. No pude evitar sentirme perplejo por las extrañas coincidencias de esa noche de trágicos sucesos, pero como sabía que había estado hablando con varias personas de la isla en la que habitaba mientras aquellos pescadores hallaban el cuerpo, no me inquietaba el resultado de la investigación. Entré en la habitación donde yacía el cadáver y me condujeron hasta el ataúd. ¿Cómo puedo describir lo que sentía al verlo? El pánico se apoderó de mí. Soy incapaz de pensar en ese terrible momento sin estremecerme y rememorar la angustia que sentí al identificar el cuerpo. El juicio y la presencia del magistrado y de los testigos desaparecieron como por ensalmo cuando vi el inerte cuerpo de Henry Clerval tendido ante mí. Me faltaba el aire y me arrojé sobre su cadáver exclamando ¿También mis asesinas maquinaciones te han privado a ti, querido Henry, de la vida? He destruido ya dos seres humanos y hay más víctimas que guardan su destino pero que hayas muerto tú, Clerval, amigo y protector. Mi humana constitución no pudo soportar más el agónico sufrimiento que estaba padeciendo y me sacaron de la habitación entre fuertes convulsiones. Tras aquella escena fui presa de la fiebre y estuve dos meses postrado y al borde de la muerte. Según me dijeron luego, fui víctima de espeluznantes delirios. Confesé el asesinato de William, Justine y Clerval. Rogaba a quienes me atendían que me ayudaran a destruir al demonio que tanto me atormentaba y a veces sentía los dedos del monstruo atenazando mi cuello y gritaba de terror y angustia. Por suerte, hablaba en mi idioma y nadie me entendía a excepción del señor Kilwin pero mis aspamientos y mis amargos gritos bastaron para aterrorizar a los demás testigos. ¿Por qué no fenecí? Era más desdichado que cualquier otro hombre que habitara sobre la faz de la tierra porque no me hundía en el olvido y descansaba en paz. La muerte arrebataba del seno de sus padres a muchos niños que despiertan a la vida y constituyen la única esperanza de sus devotos progenitores. ¿Cuántas novias, cuántos jóvenes amantes que estaban en la flor de la vida y gozaban de buena salud han sido pasto de los gusanos y descansan en la putrefacción de la tumba? ¿De qué material estaba hecho yo para poder resistir tantos embates que al igual que una rueda de vueltas reanudaban sin cesar mi calvario? Estaba condenado a vivir y al cabo de dos meses me encontré como despertando de un sueño en una prisión echado sobre un camastro miserable y rodeado de carceleros, guardias, cerraduras y demás infames pertrechos de las mazmorras. Recuerdo que fue por la mañana cuando recobré la conciencia. Había olvidado los detalles de todo lo que había sucedido y lo único que comprendía era que una gran desgracia se había cebado en mí. No obstante, cuando miré alrededor y vi los barrotes de la ventana y la sordidez de la estancia en la que estaba, regresó todo a mi memoria y di un alarido de amargura. El ruido alertó a una anciana que dormía en una silla junto a mí. Era la esposa de uno de los guardias que estaba a mi cuidado. En su rostro se adivinaban todos los defectos que suelen caracterizar a la gente de su condición. Los rasgos de su cara eran duros y vastos, como los de las personas acostumbradas a ver desgracias sin compadecerse de ellas. Su tono de voz expresaba la más absoluta indiferencia. Se dirigió a mí en inglés y reconocí su timbre como uno de los sonidos que habían estado poblando mis pesadillas. ¿Se encuentra mejor, señor? Creo que sí, le contesté en su idioma con una voz muy débil. Si todo ha sido cierto, si no estaba soñando, lamento seguir vivo y tener que soportar estas terribles desdichas. La verdad es que si se refiere al caballero que asesinó, pienso que más le valdría estar muerto. Se lo digo porque creo que se enseñarán con usted. Lo colgarán cuando se reanude el juicio. Claro que a mí eso me da igual. A mí me han enviado aquí para cuidar de usted y procurar que se ponga bien. Yo cumplo con mi deber, con la conciencia tranquila. Las cosas andarían mejor si cada cual hiciera lo mismo. Asqueado, aparte la vista de la mujer, que era capaz de pronunciar unas palabras tan descarnadas delante de alguien que acababa de escapar de los brazos de la muerte, sentía una extrema languidez que me impedía reflexionar sobre todo lo que había pasado. La sucesión de acontecimientos que habían conformado mi vida apareció ante mi vista como en un sueño y a veces dudaba de que todo aquello fuera cierto porque nunca acudía a mi mente con la fuerza de la realidad. Cuando las imágenes que flotaban ante mis ojos se volvían más nítidas, me subía la fiebre. La oscuridad me envolvía y no tenía a nadie cerca que me tranquilizara con la dulce voz del afecto, ni siquiera una mano amada que me brindara su apoyo. El médico vino y me recetó unas medicinas que la anciana se encargó de prepararme. No obstante, el hombre no se esforzaba en disimular su absoluta despreocupación y el rostro de la mujer denotaba una clara expresión de brutalidad. ¿A quién le interesaba el destino de un asesino sino al verdugo que en su muerte iba a ganarse el sueldo? Tales fueron mis primeros pensamientos, pero pronto descubrí que el señor Kirwin se había mostrado muy amable conmigo y me había proporcionado la mejor celda de la prisión que, aun superando a las otras, era exigua. También había hecho venir al médico y a mi cuidadora. Es cierto que rara era la ocasión en que acudía a verme porque, aunque deseaba ante todo aliviar el sufrimiento de cualquier ser humano, no quería presenciar la agonía y los desdichados delirios de un asesino. De todos modos, se presentaba de vez en cuando para cerciorarse de que me cuidaban como es debido. Sus visitas, sin embargo, eran breves y muy espaciadas. Un día, ya en proceso de recuperación, estaba sentado en una silla con los ojos entornados y las mejillas lívidas como los muertos cuando me embargó la tristeza y la desgracia y no pude dejar de pensar que más me hubiera valido encontrar la muerte que permanecer tristemente confinado para vivir en un mundo lleno de maldad. En un momento dado me planteé si no debería declararme culpable y atenerme al castigo de la ley, pues no era yo más inocente que la pobre Justine. Estaba enfrascado en esos pensamientos cuando la puerta se abrió y el señor Kirwin entró en mi celda. Su rostro expresaba compasión, acercó una silla a la mía y me habló en francés. Temo decir que este lugar le resulte muy extraño. ¿Qué puedo hacer para que se encuentre usted cómodo? Se lo agradezco mucho, pero me temo que nada cambiará las cosas. No hay consuelo en la tierra que pueda aliviar mis penas. Ah, comprendo que la compasión de un desconocido no represente un gran alivio para alguien torturado como usted por tantos infortunios. Estoy seguro de que no tardará en perder esta melancolía, así lo esperó. Sin duda será fácil encontrar las pruebas que faltan para liberarle del delito que se acusa. Eso es lo último que me preocupa. Debido a una serie de extraños acontecimientos, me he convertido en el ser más desagradecido de todos los mortales. Perseguido y torturado como he sido, la muerte ya no me entraña mal alguno para mí. Es cierto que pocas cosas hay más horrendas que angustiosas que la extraña cadencia de los sucensos que últimamente han sucedido. Ha sido arrastrado por un extraño accidente hasta esta costa famosa por su hospitalidad. Ha sido capturado nada más desembarcar y acusado de asesinato. Lo primero que vio usted fue el cadáver de su amigo, asesinado de la manera ignomiosa que algún demonio colocó en su camino. A pesar de los nervios que me dominaron al escuchar el relato de mis sufrimientos, me quedé atónito cuando comprendí que el señor Kirwin parecía saber muchas cosas sobre mí. Supongo que el asombro debió de aflorar en mi semblante porque el juez se apresuró a decirme, un par de días después de que usted cayese enfermo, se me ocurrió examinar su indumentaria para ver si descubría algunos indicios de algún familiar a quien pudiera dirigirme para informarle de su infortunio y descubrirle su precario estado de salud. Encontré varias cartas, entre ellas una que en cuanto empecé a leer supuse que debía de ser de su padre. Escribí de inmediato a Ginebra. Han transcurrido casi dos meses desde que envié la carta y puedo, perdóneme usted, enfermo, incluso ahora temblando, no le conviene exaltarse. Este suspenso es mil veces peor que la noticia más aberrante. Por favor, dígame qué nuevo acto criminal ha cometido, qué muerte debo lamentar. Ah, no se preocupe, su familia se encuentra perfectamente, dijo el señor Kirwin con gran amabilidad. Y aquí, Fuega, hay alguien que le quiere y ha venido a verle. Desconozco qué asociación de ideas me vino a la mente, pero me asaltó el pensamiento de que el asesino había venido a burlarse de mi desgracia y a echarme en cara a la muerte de Clerval para incitarme a incumplir sus infernales deseos. Me tapé los ojos y chillé desesperado. ¡No, no, llévenselo de aquí! ¡No puedo verlo, por el amor de Dios! ¡No le dejen entrar! El señor Kirwin me miró con gesto preocupado. No pudo evitar pensar que mis gritos obedecían a la culpa que sentía y dijo con un tono de voz muy severo. Pensaba, joven, que la presencia de su padre le sería grata en lugar de... en lugar de inspirarle tanta violencia y repugnancia. ¿Mi padre, dice? Los rasgos de mi cara pasaron de reflejar la angustia a la alegría. ¿De verdad ha venido mi padre? ¡Ah, qué bueno y generoso! ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido aún a verme? Mi cambio de actitud sorprendió y complació al magistrado. Quizá pensó que mis gritos se habían debido a un retorno momentáneo de mi delirio y volvió a mostrarse tan generoso como antes. Se levantó y salió de la celda con mi cuidadora. Al cabo de un momento entró mi padre. Al parecer, el placer que me procuró la llegada de mi padre superó todas las expectativas. Le tendí la mano y exclamé. ¿Estás a salvo? ¿Y Elizabeth? ¿Y Ernest? Mi padre me tranquilizó asegurándome que gozaban todos de buena salud y procuró abandonando los temas que más me conmovían mejorar mi desconsolado estado de ánimo. No tardó en darse cuenta, sin embargo, de que una prisión no es lugar donde pueda morar la alegría. ¿En qué sitio te ves obligado a vivir, hijo mío? exclamó mi padre mirando con tristeza los barrotes de las ventanas y el aspecto mísero de la estancia. Decidiste emprender viaje para volver a ser feliz, pero parece ser que te persigue la fatalidad. En cuanto al pobre Clerval, oír el nombre de mi infortunado amigo asesinado me inquietó tanto que, en la debilidad de mi estado, no pude soportarlo más y rompí a llorar. ¡Ay de mí! ¡Sí, padre, un destino horrendo! ¡Vente sobre mí y es necesario que viva para que se cumpla! Si no, ya hubiera muerto sobre la trauz de Henry. No nos dejaron seguir conversando porque mi precario estado de salud obligaba a tomar todas las precauciones necesarias para garantizarme la calma. El señor Kirwin entró en la celda e insistió en que no debía agotarme con tanto esfuerzo. La presencia de mi padre, sin embargo, influyó en mí como si se tratara del ángel de la guarda y poco a poco fui recobrando la salud. Vencí la enfermedad, pero me embarcó una aciaga y deprimente melancolía que no podía superar. La imagen de Clerval siempre aparecía ante mí, espectral y asesinada. En más de una ocasión, la inquietud en que me sumieron esos pensamientos hizo temer a mis amigos que estuviera a punto de sufrir otra recaída. ¡Ay, señor, por qué cuidaban de mí de una vida tan detestable y desdichada como la mía! Quizá para que yo pudiera cumplir con mi destino, cosa que estaba a punto de suceder. Muy pronto, sí, muy pronto, la muerte extinguiría estos latidos y me liberaría del enorme peso de una angustia que me arrastraba por el lodo. Y solo cuando se hubiera hecho justicia podría abandonarme al descanso. La visión de la muerte me resultaba lejana, aunque el deseo que sentía por ella siempre estaba presente en mis pensamientos. A menudo quedaba sentado sobre horas sin moverme y sin hablar, suspirando porque alguna catástrofe nos sepultara a mí y a mi destructor bajo los escombros. El día del juicio se aproximaba. Llevaba ya tres meses en prisión y aunque todavía me sentía débil y corría el riesgo de sufrir una nueva recaída, me obligaron a viajar unos 160 kilómetros hasta la capital del condado donde estaban los juzgados. El señor Kirwin se encargó en persona de reunir a los testigos y reorganizar mi defensa. Me ahorraron la vergüenza de tener que presentarme en público como si fuera un criminal porque mi caso no se dirimía en el tribunal que se pronuncia sobre la vida o la muerte de un reo. El jurado terminó por rechazar los cargos al demostrarse que me hallaba en las islas horcadas cuando el cuerpo de mi amigo fue encontrado. Por consiguiente, 15 días después de mi traslado me dejaron en libertad. Mi padre no cabía en sí de alegría cuando vio que me liberaba de las vejaciones de una condena, que volvería a respirar el aire fresco y podría regresar a mi país natal. Yo, en cambio, no compartía su sentir. Las paredes de una mazmorra o de un palacio me resultaban igualmente odiosas. El cáliz de mi vida siempre estaría envenenado y aunque el sol brillaba para mí como lo hace para los alegres y livianos de corazón, viviría sumido en una densa y terrorífica oscuridad que ni siquiera la luz podría penetrar salvo el resplandor de dos ojos refugiendo ante mí. A veces eran los ojos expresivos de Henry, languideciendo en la muerte, con las negras órbitas medio ocultas tras unos párpados enmarcados por unas largas y oscuras pestañas. En otras ocasiones, sin embargo, veía los glaucos ojos del monstruo, turbios como los descubriera el primer día en mis aposentos de Ingolstadt. Mi padre intentaba despertar en mis sentimientos de afecto. Me habló de Ginebra, a donde partiríamos sin tardanza, de Elizabeth y de Ernest, pero sus palabras solo consiguieron sumirme en un mar de lamentaciones. Es cierto que a ratos añoraba la sensación de felicidad y pensaba con melancólico placer en mi amada prima, o que anhelaba con una atroz maladie du pays ver de nuevo el lago azul y el impetuoso ring que tan queridos me fueron en la infancia. Maladie du pays es una expresión francesa para decir, traducida literalmente como el mal del país, como que te genera mucha nostalgia y añoranza tu país de origen. No obstante, mi estado de ánimo habitual me tenía sumido en un sopor que hacía que la prisión me resultara tan grata como la escena más idílica de la naturaleza. Mi situación raras veces se veía alterada, salvo cuando me asaltaban ataques de ansiedad y crisis de desesperación. En esos momentos intentaba poner fin a la existencia que tanto odiaba y fueron precisos una vigilancia y unos cuidados constantes para evitar que cometiera un atroz acto de violencia. Recuerdo que cuando salí de prisión uno de los hombres dijo, puede que sea inocente de este crimen pero te aseguro que este hombre tiene mala conciencia. Sus palabras me causaron gran impacto. Mala conciencia, ¿cómo no iba a tenerla? William, Justin y Clerval habían fallecido por culpa de mis maquinaciones infernales. ¿Qué muerte será la que coronará la tragedia? Grité. Padre mío, no sigamos más en este maldito país. Lléveme donde pueda olvidarme de mí mismo, de mi existencia y del mundo entero. Mi padre accedió a mis ruegos y tras despedirnos del señor Kirwin partimos sin demora hacia Dublín. Sentí como si me liberara de un gran peso cuando el paquebote zarpó con viento favorable y abandonó Irlanda. Dejaba para siempre el país que para mí había sido el escenario de tantas desgracias. Era medianoche, mi padre dormía en el camarote y yo yacía encubierta, mirando las estrellas y escuchando el batir de las olas. Bendije la oscuridad que me impedía ver Irlanda y mi pulso latió con una alegría desmedida cuando pensé que no tardaría en hallarme en Ginebra de nuevo. Vi el paso, el pasado, como quien contempla una terrorífica pensadilla. No obstante, la embarcación en la que navegaba, el viento que me alejaba de la detestada orilla irlandesa y el mar que me rodeaba dejaban constancia de que no estaba siendo víctima de una visión engañosa y que Clerval, mi querido amigo y compañero, había caído víctima de mis errores y del monstruo creado por mí. Repasé mi vida entera, la serena felicidad de los tiempos en que vivía con mi familia en Ginebra, la muerte de mi madre, mi partida hacia Ingolstán. Recordé un estremecimiento, con estremecimiento, el loco entusiasmo que me precipitó hacia la creación de mi monstruo enemigo y tuve que hacer un esfuerzo para recordar la noche en la que ese ser nació la vida por primera vez. Fui incapaz de seguir el hilo de mis pensamientos. Un millar de sentimientos contradictorios pugnaban por apoderarse de mí y rompía llorar con amargura. Después de recuperarme de la fiebre, había adquirido la costumbre de tomar todas las noches una pequeña cantidad de laudano, porque solo bajo los efectos de esa droga podía conseguir el descanso necesario para mantenerme con vida. Agobiado por el recuerdo de mis múltiples desgracias, topé una dosis doble y no tardé en quedarme profundamente dormido. Pero mi descanso no fue reparador, porque los pensamientos y la tristeza apenas me dieron tregua. Mis sueños se poblaron de un millar de objetos que me intimidaban. De madrugada, mi mente fue presa de una especie de pesadilla. Sentía que el monstruo me oprimía la garganta y yo no podía liberarme de sus garras. Oí gritos y lamentos. Mi padre, que estaba velando, me despertó y me indicó con un gesto que estábamos entrando en el puerto de Holyhead. Frankenstein, capítulo 21. Decidimos que no iríamos a Londres, sino que atravesaríamos el país hasta Pornmouth y allí embarcaríamos con destino a Lea, a Lea, Preferí este plan en principio porque temía volver a ver los lugares en los que había disfrutado de cierta tranquilidad con mi querido Clerval, su querido llamado Clerval. Me aterrorizaba la idea de encontrarme con conocidos mutuos que podrían hacerme preguntas sobre un suceso cuyo solo recuerdo me hacía revivir el tormento que sufrí al ver el inerte cuerpo de Henry en la posada de X. Cuando digo X es porque en muchos de los libros que hemos leído que son clásicos, por alguna razón que desconozco, hay lugares o fechas que no se mencionan a propósito y hay una línea como larga y recta en plan de X, por eso digo X, ¿vale? En cuanto a mi padre, debo confesar que intentó por todos los medios que recuperara tanto la salud como la paz de espíritu, su ternura y su atención fueron inquebrantables, mis sufrimientos persistían, pero él no desesperaba, a veces creía que me sentía humillado por haberme visto sometido a un cargo de asesinato y se esforzaba en demostrarme la futilidad del orgullo herido. ¡Ay, padre mío, qué poco me conoce! Los seres humanos con sus sentimientos y sus pasiones se sentirían sin duda degradados si un desgraciado como yo pudiera permitirse sentirse herido en su orgullo. Justine, la pobre e infeliz Justine, era tan inocente como yo y fue condenada por el mismo delito, murió por ello y yo soy la causa de su ruina. Yo la asesiné. William, Justine, Henry, todos murieron a mis manos. Mi padre, durante mi encarcelamiento, me había oído repetir esta información a menudo. Cuando veía que me acusaba a mí mismo de ese modo, parecía desear una explicación por mi parte y a veces atribuía mis palabras al delirio, como si durante mi enfermedad se me hubiera metido esa idea en la cabeza y hubiera conservado su recuerdo durante la convalescencia. Evité dar ningún tipo de explicaciones y guardé absoluto silencio respecto al engendro que yo había creado. Tenía la sensación de que me tomarían por loco y eso fue lo que sello a mis labios en un momento en que habría dado lo que fuera por poder confiar el fatal secreto. En esa ocasión, mi padre, con una expresión de absoluto desconcierto dijo ¿A qué te refieres, Víctor? ¿Estás loco? Queridísimo hijo, te ruego que jamás vuelvas a afirmar tal cosa. No estoy loco, grité con todas mis fuerzas. El sol y el firmamento testigos de mis actos pueden dar fe de que digo la verdad. Soy el asesino de esas víctimas inocentes que murieron por causa de mis maquinaciones. Habría dado cualquier cosa, habría vertido mi sangre e incluso gota a gota para salvarles la vida, pero no puse, padre, no podía sacrificar a toda la raza humana. Mi discurso le convenció de que mi mente estaba perturbada y sacó un nuevo tema de conversación para tratar de cambiar el hilo de mis pensamientos. Mi padre deseaba en la medida de lo posible borrar el recuerdo de lo acaecido en Irlanda y nunca hacía alusiones al respecto ni me infligía el sufrimiento de hacerme hablar de mis infortunios. Conforme el tiempo transcurría, recobré la serenidad, la tristeza moraba para siempre en mi corazón, pero yo ya no hablaba de mis crímenes con la misma incoherencia. Me bastaba con llevarlos en la conciencia. Con un violento esfuerzo logré reprimir la imperiosa voz de la adversidad que a veces deseaba declarar su existencia al mundo entero y mis modales se volvieron más tranquilos y cautos de lo que jamás habían sido desde mi excursión por el mar del hielo. Llegamos a Le Havre el 8 de mayo e iniciamos la marcha hacia París sin tardanza donde unos negocios de mi padre nos demoraron varias semanas. Durante nuestra estancia en la capital recibí la siguiente carta de Elisabeth a la atención del señor Víctor Frankenstein. Mi queridísimo Víctor, me he alegrado muchísimo recibir una carta de mi tío fechada en París. Constato que ya no os halláis tan lejos de casa y espero veros dentro de 15 días a lo sumo. Pobre y querido primo mío, cuánto debes de haber sufrido. Temo que estés incluso más enfermo que cuando te marchaste de Ginebra. Hemos pasado el invierno sumidos en la tristeza y para mí ha sido un auténtico calvario la angustia de ignorar tu suerte. Aún así, espero poder ver la tranquilidad reflejada en tu rostro y descubrir que tu corazón no es del todo ajeno al consuelo y la calma. No obstante, temo que sigas experimentando las mismas emociones que tan desgraciado te hicieron el año pasado y que con el tiempo hayan empeorado. No te molestaré en este momento porque son muchas las desdichas que pesan sobre ti pero es necesario que antes de que nos veamos te dé una explicación acerca de una conversación que mantuve con mi tío antes de su partida. ¿Una explicación? ¿Qué va a querer explicarme, Elizabeth? Te preguntarás. Sí, si es así como piensas consideraré contestadas mis preguntas y nada me quedará ya por hacer sino firmar la carta con todo mi cariño. Pero estás lejos. Es posible que mis palabras te hagan sufrir y a la vez te complazcan. En tal caso no me atrevo a posponer aquello que quiero decirte por escrito y que durante tu ausencia he deseado comunicarte muchas veces aunque jamás he tenido el valor de hacerlo. Sabes muy bien, Víctor, que nuestros padres han considerado nuestra unión con manifiesto interés desde la infancia. Así nos lo contaron de pequeños y nos enseñaron a desearlo como si fuera un hecho consumado. Fuimos compañeros de juegos, nos quisimos muchísimo durante la infancia y creo que nos fuimos haciendo muy buenos amigos a medida que íbamos creciendo. Pero así el hermano y la hermana demuestran un profundo cariño mutuo sin desear una unión más íntima. ¿No será tal vez este nuestro caso? Dímelo, Víctor, amigo mío. Contéstame con la verdad descarnada. Te lo ruego por nuestra mutua felicidad. ¿No amarás tal vez a otra? A otro, más bien, a Henry, completamente. Has viajado, has vivido varios años en Indorstan y te confieso, querido amigo, que el pasado otoño cuando te evitan infeliz y huyendo de la compañía de todo ser viviente para refugiarte en la soledad, no pude evitar pensar que quizá te arrepentías de haber tomado esa decisión y te sentías obligado por haber dado tu palabra de honor a cumplir con los deseos de tus padres, aunque esos deseos se opusieran a los tuyos. No te llames a engaño, querido primo. Confieso que te amo y que en mis 22 sueños futuros te veo como mi amigo y mi compañero fiel. No obstante, deseo tu felicidad tanto como la mía propia y por eso te digo que nuestro enlace me convertiría en una mujer muy desgraciada si no surgiera del dictado de tu libre elección. Incluso ahora lloro al pensar que después de haber soportado la más cruel de las desdichas puedas sacrificar por culpa de la palabra honor ese amor y esa felicidad que por sí mismos te devolverían la ilusión. Quizá yo, con mi cariño desinteresado, te haya procurado mayor tristeza al haberme convertido en un obstáculo que impide que logres tus deseos. Ah, Fíctor, te aseguro que tu prima y compañera de juegos siente por ti un amor demasiado sincero para considerarse desgraciada por eso. Sé feliz, querido, y si accedes a mi petición ten por seguro que nada en este mundo conseguirá quebrar mi serenidad. No permitas que esta carta te turbe. No me escribas al día siguiente de haberla leído o al otro. No me escribas hasta que regreses si eso te ha de causar algún dolor. Mi tío me tendrá al corriente de tu estado de salud. Por mi parte, si cuando nos volvamos a encontrar veo una sola sonrisa, si quieran tus labios, que algún comentario mío consiga arrancarte, me consideraré inmensamente feliz. Elizabeth Lavenza, Ginebra, 18 de mayo de X. Esta carta revivió en mi memoria lo que ya había olvidado, la amenaza del monstruo. Estaré en tu noche de bodas. El demonio había dictado sentencia y esa noche emplearía todos los recursos que tuviera a su alcance para destruirme y arrebatarme el único retazo de felicidad que prometía aliviarme en parte de mis sufrimientos. Esa noche había decidido consumar sus crímenes con mi muerte. Bien, pues así sería. Se iba a dirimir una lucha mortal en la que si él resultaba victorioso, yo podría descansar en paz y el poder de ese engendro sobre mí habría llegado a su fin. Si por el contrario era él el vencido, su muerte me convertiría en un hombre libre. Ay de mí, ¿qué clase de libertad me estaría destinada? La misma que tiene el campesino que ha visto con sus propios ojos como masacraban a su familia, quemaban su casa, destruían sus tierras y él quedaba abandonado a su suerte sin hogar, sin dinero y solo pero libre. Esa sería la libertad que me estaría reservada si no fuera por el tesoro que tengo en Elizabeth, tesoro que me compensaría del horror en que me iba a asumir a causa del remordimiento y la culpa, sentimientos ambos que me perseguirían hasta la muerte. Mi amada y dulce Elizabeth, leí y releí sin cesar su carta. En mi corazón despertaron unos tiernos sentimientos que entre susurros se atrevieron a hablarme de paradisíacos sueños de amor y felicidad, pero la amenaza ya había sido mordida y el dedo la manzana ya había sido mordida y el dedo del ángel acusador me negaba toda esperanza. No obstante, yo habría dado la vida por hacerla feliz. Si el monstruo cumplía su amenaza la muerte sería inevitable pero yo seguía valorando si la boda podría precipitar mi destino. Era posible que mi torturador me destruyera unos meses antes pero si sospechaba que posponía el enlace influido por sus amenazas sin duda encontraría otro medio quizá más terrible de vengarse. Había jurado que estaría en mi noche de bodas pero con esa amenaza no había querido decir que mientras tanto fuera a permanecer inactivo pues para demostrarme que todavía se hallaba sediento de sangre había asesinado a Clerval justo después de anunciarme su amenaza. Decidí por consiguiente que si un enlace inmediato con mi prima devolvía la felicidad a ella o a mi padre los planes de mi adversario para atentar contra mi vida no debían demorarlo ni una sola hora más. En esa disposición de ánimo escribía Elizabeth mi carta era serena y cariñosa. Temo amada mía que muy poca felicidad nos reserva la vida pero quiero que sepas que tú eres quien inspira todas mis alegrías. Aleja de tu mente tus injustificados temores porque sólo a ti consagro mi vida y mi propósito de ser feliz. Tengo un secreto Elizabeth un secreto terrible que cuando te lo revele el pavor el hará tu sangre y lejos de sorprenderte por mi desgracia te preguntarás cómo es posible que hayas sobrevivido a todo lo que he tenido que soportar hasta ahora te confiaré esta historia de desdichas y espantos el día de nuestra boda porque querida prima tiene que existir una absoluta confianza entre los dos hasta entonces te lo suplico no menciones el tema ni hagas alusiones al respecto te lo ruego con todo mi corazón porque sé que accederás a mis peticiones. Este señor me cae de mal es que no puedo es que no lo soporto siempre intento leer los libros sin implicarme emocionalmente pero es que Víctor Frankenstein es lo puto peor es el puto peor monstruo de la historia prosigo al cabo de una semana de haber recibido la carta de Elizabeth regresamos a Ginebra mi prima me dio la bienvenida con calurosos saludos aunque con lágrimas en los ojos al ver mi rostro demacrado y mis enfebrecidas mejillas yo también la encontré cambiada estaba más delgada y había perdido esa gracil vivacidad que en el pasado tanto me cautivara pero su amabilidad y las tiernas miradas de compasión que me dedicaba la convertían en una compañera más adecuada para un ser condenado y desdichado como yo la tranquilidad no duró demasiado los recuerdos me desequilibraron y al pensar en lo que sucedió en lo sucedido caí presa de la locura más exas exas exacerbada cuando no me sentía furioso y colérico la tristeza y el desconsuelo se apoderaban de mí me sentía aislado de todo y de todos y me limitaba a quedarme sentado e inmóvil apabullado por la enorme cantidad de desgracias que me habían acaecido Elizabeth era la única persona capaz de controlar esos ataques la dulce voz me tonificaba cuando me dejaba arrastrar por la pasión y cuando caía en el ensimismamiento sabía cómo hacerme reaccionar apelando a mis mejores sentimientos lloraba conmigo y por mí en los momentos en que yo recobraba el juicio ella me reprochaba mi actitud y alentaba en mí la resignación a qué fácil le resulta al infortunado resignarse para el culpable en cambio no existe la paz es que no le aguanto la agonía del remordimiento envenena el placer que a veces nos provoca es regodearnos en un sufrimiento insoportable poco después de mi llegada mi padre me habló de celebrar el enlace con mi prima sin tardanza yo guardé silencio he de entender que tienes otra relación inquirió mi padre no estoy comprometido con nadie amo a Elizabeth y lo único que deseo es unirme a ella fijemos el día de la boda y me consagraré hasta que la muerte nos separe a la felicidad de mi prima querido Víctor no hables así hemos sufrido terribles desgracias pero hemos de aferrarnos a lo que tenemos y transferir nuestro amor por aquellos que nos dejaron a los que aún están vivos nuestro círculo será más reducido pero los lazos de afecto y las desdichas que nos unen serán nuestro consuelo cuando el tiempo haya curado tu desesperación nacerán otros seres queridos que dependerán de nuestro amor y sustituirán a los que nos fueron arrebatados con tan extrema crueldad esta fue la conversación que sostuve con mi padre el recuerdo de la amenaza seguía pendiendo sobre mí no le extrañará a la vista de la omnipotencia de que ese ser había demostrado en sus sangrientas fechorías que considerara invencible a ese monstruo ni que cuando pronunció las palabras estaré en tu noche de bodas comprendiera que su amenaza determinaba mi destino de modo inevitable la muerte no entrañaba mal alguno para mí ante la posibilidad de perder a Elizabeth y por eso con semblante satisfecho e incluso alegre concerté con mi padre que si mi prima aceptaba la boda se celebraría al cabo de 10 días sellando así como yo creía mi destino Dios del cielo si por un instante hubiera imaginado cuáles eran las infernales intenciones de mi monstruo adversario habría preferido desaparecer para siempre de mi país natal y errar como un desposeído pero será falso es que es un falso y errar como un desposeído sobre la faz de la tierra privado de toda amistad antes de que haber consentido en celebrar este desdichado enlace no obstante el monstruo como si poseyera poderes mágicos me había ocultado sus verdaderas intenciones y mientras yo creía estar preparado preparando mi propia muerte en realidad estaba precipitando la de otra víctima que me resultaba mucho más querida wow que sorpresa nadie se lo esperaba Víctor solo tú a medida que se acercaba la fecha de nuestra boda ya fuera por cobardía ya fuese por un presentimiento mi corazón desfallecía pero yo ocultaba mis sentimientos fingiendo una exultación que hacía a sonreír de felicidad a mi padre pero que no engañaba en absoluto a la mirada siempre atenta y certera de Elizabeth mi prima deseaba que llegara el día de nuestro enlace con una plácida satisfacción no exenta de cierto temor provocado por las desgracias que habíamos sufrido frente a la posibilidad de que lo que entonces parecía una segura y tangible felicidad no tardara en disiparse en un sueño etéreo que apenas dejara la huella de un profundo y eterno pesar hicimos los preparativos para celebrar el evento y recibimos a los invitados que venían a felicitarnos todos con semblantes risueños por mi parte procuré encerrar en mi corazón la angustia que me corroía y me avine con aparente entusiasmo a los planes de mi padre aunque solo sirvieran para engalanar mi tragedia compramos una casa cerca de Cologni para disfrutar de los placeres del campo sin alejarnos mucho de Ginebra y poder así ver a diario a mi padre quien seguiría viviendo en la ciudad para que Ernest estudiara en el colegio mientras tanto extremé las precauciones para defenderme del demonio si este me atacaba abiertamente siempre llevaba encima mis dos pistolas y una daga y nunca bajaba la guardia para poder sorprender cualquier maquinación de mi enemigo de ese modo conseguí vivir más tranquilo a medida que la fecha se acercaba me parecía imposible que esa amenaza pudiera perturbar mi paz mientras que la felicidad que esperaba que me deparara el matrimonio iba cobrando cada vez mayor solidez de hecho solíamos hablar del enlace como de un acontecimiento que ningún incidente podría cancelar Elizabeth parecía feliz mi comportamiento tranquilo contribuyó en gran parte a serenar mi espíritu no obstante el día en que iban a hacerse realidad mis deseos y a cumplirse mi destino estuvo melancólica y tuvo un mal presentimiento quizá también pensaba en el terrible secreto que yo había prometido revelarle al día siguiente es que este señor de verdad mi padre no cabía en sí de gozo y atareado con los preparativos atribuyó la melancolía de su sobrina a la timidez que suelen experimentar las novias tras la celebración de la ceremonia a un buen número de invitados se congregó en la casa de mi padre habíamos acordado que Elizabeth y yo pasaríamos la tarde y la noche en Yvian y regresaríamos a Colonia la mañana siguiente como hacía un hermoso día y el viento era favorable decidimos ir por el lago esos fueron los últimos momentos de mi vida en que disfruté de una sensación parecida a la felicidad avanzábamos con rapidez el sol brillaba con intensidad pero nos protegimos de los rayos bajo un toldo mientras disfrutábamos de la belleza del paraje a veces se veían en Montsalef y las agradables riberas de Monte Alegre en un extremo del lago mientras en la distancia presidiéndolo todo se erguía el maravilloso Mont Blanc y las cordilleras de montaña nevadas que en vano intentaban emularlo en ocasiones bordeando la orilla opuesta veíamos la oscura ladera del impresionante Jura que hacía desistir de cualquier intento de abandonar el país y se mostraba como una barrera casi infranqueable para el invasor que deseara dominarlo te veo triste amor mío dije a Elizabeth cogiéndole la mano ah, si supieras lo que he llegado a sufrir y lo que todavía tendré que padecer te esforzarás en dejarme saborear el silencio y la ausencia de tormento que al menos puedo disfrutar en este día único es que este señor tiene una patada en la boca sé feliz querido Víctor no hay nada espero que deba intranquilizarte te aseguro que aunque mi rostro no exprese una alegría desbordada mi corazón está contento algo me dice que no debería confiar tanto en el futuro que nos espera pero no escucharé esa voz tan siniestra observa la rapidez con que avanzamos y como las nubes de vez en cuando oscurecen y se elevan sobre la cumbre de Mont Blanc confiere en mayor belleza este paraje fíjate en los innumerables peces que nadan en las claras aguas y con qué nitidez se aprecian los guijarros del fondo qué día más hermoso qué feliz y serena será nuestra se muestra la naturaleza Elizabeth se esforzaba con sus comentarios en apartar sus pensamientos y los míos de aquellos temas que nos sumían en la melancolía no obstante su estado de ánimo fluctuaba la alegría brillaba en sus ojos durante unos instantes pero luego la abandonaba y su mirada se volvía distraída y taciturna el sol empezó a descender sobre el horizonte y surcamos el río Drans cuyo curso discurre entre los abismos de las altas montañas y las cañadas de las colinas más bajas en este punto en el que la proximidad de los Alpes estrecha el lago nos acercamos al circo de montañas que conforman su vertiente oriental la torre del campanario de Erian brillaba rodeada por bosques y por la cordillera montañosa en la que el pueblo estaba situado el viento que hasta el momento nos había empujado con una rapidez sorprendente se trocó en una suave brisa al anochecer el apacible aire apenas ondulaba la superficie de las aguas y a medida que nos acercábamos movía con delicadeza de los árboles de la orilla de donde provenía un delicioso aroma de flores y hieno el sol se ocultó tras el horizonte cuando tocamos tierra y en ese instante volví a sentir una desconfianza y un miedo que no tardarían en apoderarse de mi ser para no abandonarme jamás capítulo 22 eran las 8 cuando desembarcamos caminamos un rato por la ribera disfrutando de la última luz del día y luego nos retiramos a la posada para contemplar el precioso panorama de las algas los bosques y las montañas que aún oscuros entre las tiniblas seguían mostrando sus negros perfiles el viento que había amainado por el sur arreciaba con gran violencia por el este la luna había alcanzado su punto más alto en el firmamento y empezaba a descender las nubes la rozaban con mayor rapidez que el vuelo del buitre y matizaban su luz mientras el lago reflejaba los borrascos los borrascosos cielos que parecían todavía más tempestuosos por el inquieto oleaje en ciernes de repente se desencadenó una lluvia torrencial pasé el día sereno pero cuando la noche empezó a ensombrecer los objetos el miedo se apoderó de mi mente me sentía angustiado y me mantenía alerta tocando con la mano derecha la pistola que llevaba oculta en el pecho los ruidos me atemorizaban pero decidí que vendería cara mi vida y no me abandonaría a la fatídica suerte lucharía hasta que mi propia existencia o la de mi adversario desapareciera de la faz de la tierra Elizabeth estuvo observando mi inquietud sumida en un silencio tímido y medroso al final me preguntó ¿qué es lo que te preocupa querido Víctor? ¿qué es lo que temes? oh tranquila tranquila mi amor solo hemos de esperar que pase esta noche mañana estaremos a salvo pero esta noche será la más terrible de nuestras vidas la intranquilidad de la espera duró una hora y de repente caí en la cuenta de que el combate que de un momento a otro libraría con mi enemigo sería terrible para mi esposa y le rogué encarecidamente que se retirara decidí que no me reuniría con ella hasta saber algo de la situación de mi enemigo Elizabeth se marchó me dediqué a recorrer los pasillos de la posada y a inspeccionar cada uno de los rincones en los que pudiera ocultarse mi adversario no descubrí rastro alguno de su presencia empezaba ya a pensar que alguna vez no que alguna feliz casualidad debía haberle impedido cumplir con su amenaza cuando de súbito oí un grito penetrante que me dejó aterrorizado procedía de la habitación a la que se había retirado Elizabeth ese cuchillo me hizo comprender de golpe la situación tenía perdón ese chillido me hizo comprender de golpe la situación tenía inermes los brazos y no podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo notaba como la sangre recorría mis penas y que las extremidades se me adormecían la impresión duró un instante apenas cuando volví a oír el grito corrí hacia el dormitorio Dios del cielo ¿por qué no expiré en ese mismo momento? ¿por qué sigo aquí contando la muerte de la criatura más pura de la tierra de mi única esperanza? es que mira que egoísta es de su única esperanza porque es que solo se importa a él Elizabeth yacía echada sobre el lecho sin vida inerte con la cabeza colgando y sus pálidos y contorsionados rasgos ocultos por los cabellos no podía apartar de mis ojos aquella visión los brazos exangües y el cuerpo abandonado arrojado por el asesino en el féretro nupcial ¿era posible soportar aquella escena y seguir vivo? hijo ojalá tuvieras muerto ya que besa ay de mí la vida es obstinada y se aferra con fuerza a quienes más la odian en aquel momento perdí el conocimiento y me desmayé es que me encanta porque para él es como que le pasan las cosas no las provoca él ay señor cuando recobré el sentido descubrí que me rodeaban varios huéspedes de la posada sus rostros expresaban un terror indescriptible pero el horror ajeno parecía tan solo una burla una sombra de los sentimientos que me atenazaban quise huir de su presencia y entré en la habitación donde yacía el cuerpo de mi amada Elizabeth mi esposa tan querida y tan preciada para mí que tan solo unos minutos antes todavía estaba viva la habían movido ya no estaba como yo la había descubierto yacía con la cabeza recostada sobre el brazo y un pañuelo le cubría la cara y el cuello diríase que estaba dormida corría a abrazarla con ardor pero la languidez mortal y la frialdad de sus miembros me indicaron que lo que sostenía entre mis brazos había dejado de ser Elizabeth la Elizabeth que yo había amado y deseado la marca asesina de las garras del demonio era visible en su cuello y en sus labios había escapado ya el último aliento mientras todavía me hallaba inclinado sobre ella agónico de desesperación levanté los ojos recordaba que había dejado las ventanas del dormitorio cerradas y me invadió el pánico cuando vi que la pálida y amarillenta luz de la luna iluminaba nuestros aposentos alguien había abierto los póstigos y con una sensación de terror indescriptible vi tras la ventana abierta la figura más espantosa y aborrecible de cuantas conociera el monstruo esbozaba una sonrisa y parecía mofarse mientras señalaba con su demoníaco dedo el cadáver de mi esposa fui corriendo a la ventana saqué la pistola de mi pecho y disparé aquel diablo me esquivó saltó del lugar donde se había encaramado y corriendo con la rapidez del rayo se sumergió en el lago la detonación de la pistola atrajo a un grupo de huéspedes a mi dormitorio señalé hacia el lugar donde el monstruo había desaparecido y seguimos su rastro en barca echamos las redes al agua pero todo fue en vano al cabo de unas horas regresamos perdida ya toda esperanza la mayoría optó por creer que el intruso debía de haber sido un producto de mi imaginación cuando tocamos tierra los voluntarios siguieron rastreando por los aledaños y se distribuyeron en grupos de búsqueda que siguiendo distintas direcciones se adentraron en bosques y viñedos no los acompañé estaba agotado tenía la vista nublada y la fiebre arrasaba mi piel me tumbé sobre una cama sin ser demasiado consciente de lo que acababa de ocurrir recorrí la estancia con la mirada como si buscara a quien acababa de perder al final recordé que mi padre esperaba con ansia el regreso de ambos y que dadas las circunstancias solo yo volvería a casa ese pensamiento me llenó los ojos de lágrimas y lloré durante mucho rato mi mente divagaba no podía dejar de pensar en mis desgracias y en aquello que las había causado me sentía confuso envuelto en una terrorífica bruma y desconcertado la muerte de William la ejecución de Justine el asesinato de Clerval y por último el de mi esposa ni siquiera sabía si en ese momento los únicos amigos que me quedaban se encontraban a salvo de la maldad del demonio quizá mi padre estuviera debatiéndose bajo las zarpas del engendro en ese mismo instante y Ernest yaciera muerto a sus pies la idea me estremeció y me hizo reaccionar me levanté y decidí regresar a Ginebra cuanto antes no podía disponer de caballos y me vi obligado a regresar por el lago soplaba un viento desapacible y la lluvia caía torrencialmente pero era casi de día y cabía esperar que esa misma noche podría alcanzar mi destino contraté a unos remeros y yo mismo cogí uno de los remos pues el ejercicio físico siempre había calmado mis sufrimientos no obstante la tristeza que me embargaba y los nervios que había pasado no me permitieron hacer más esfuerzos aparté del remo y apoyando la cabeza contra las manos me dejé llevar por mis lúgubres pensamientos cuando levantaba la vista veía escenas familiares de tipos más felices de tiempos más felices que tan solo el día anterior había contemplado en compañía de aquella mujer que ahora era ya una sombra y un recuerdo los ojos se me inundaron de lágrimas dejó de llover y vi juguetear a los peces en las aguas como hicieran unas horas antes Elizabeth se había fijado en ellos nada hay más doloroso para el alma que un cambio súbito y definitivo aunque luciera el sol o las nubes amenazantes cubrieran el firmamento nada sería igual que el día anterior un engendro me había arrebatado toda esperanza de felicidad futura no había ningún ser que fuera tan desgraciado como yo porque un suceso tan espantoso solo puede ocurrir una vez en la historia de la humanidad porque debería recrearme ahora los incidentes que siguieron ese suceso sobrecogedor la mía no ha sido una historia de terror que alcanzó su apogeo en aquellos tiempos lo que ahora debo contarle solo logrará que se aburra me basta con que sepa que mis amigos fueron muriendo uno tras otro quedé desconsolado me fallan las fuerzas pero quiero contarle en pocas palabras el resto de mi monstruoso relato cuando llegué a Ginebra mi padre y Ernest todavía seguían con vida mi progenitor se derrumbó al conocer las noticias que le traía es como si lo viera me partía al corazón tener que ver a ese venerable anciano con la mirada perdida buscando a su sobrina a quien tanto adoraba suspirando por aquella muchacha que era más una hija más que una hija anhelando la presencia de Elizabeth a quien dispensó todo el afecto que pueda sentir un hombre que en la última etapa de su vida y tras haber perdido ya a otros seres queridos se aferraba con ansia a los familiares que le quedaban maldito maldito sea el demonio que acarreó tanta desgracia a esas respetables canas y condenó a ese hombre a vivir en la desdicha para siempre o sea tú porque eres el culpable mi padre no soportó la cadena de fatalidades que le habían sobrevenido y tuvo un ataque de apoplejía al cabo de unos días murió en mis brazos quizás se preguntará qué me sucedió a partir de entonces confieso que no lo sé perdí toda noción de realidad el yugo y las tinieblas era lo único que me acosaba a veces soñaba que caminaba por prados en flor y por lindos valles con los amigos de mi infancia pero al despertar descubría que me hallaba en una mazmorra me sumía entonces en un estado melancólico poco a poco empecé a recobrar el juicio y a ser consciente de mis desgracias hasta que logré liberarme de mi prisión me diagnosticaron locura y durante varios meses según tengo entendido mi morada fue una celda solitaria pero la verdad no pero la libertad de nada me habría servido si al recobrar la razón no hubiera recuperado a sí mismo mis ansias de venganza a medida que el recuerdo de mis pasados infortunios fue haciéndome ella en mí empecé a reflexionar sobre su causa aquel monstruo que yo había creado el demonio miserable que había traído al mundo para mi propia destrucción cuando pensaba en él me poseía una ira salvaje y rogaba fervientemente poder atraparlo para descargar mi desaforada venganza sobre su odiado cuerpo decidí canalizar el odio que sentía hacia fines más constructivos y me puse a cavilar sobre cuál sería el mejor medio de dar con él en ese propósito un mes después de mi liberación acudí al despacho de un juez de la ciudad y le dije que quería presentar una denuncia le conté que conocía al asesino que había destruido a mi familia y le pedí que ejerciera su autoridad para ordenar su captura el magistrado me escuchó con atención y amabilidad le aseguro señor que no escatimaré esfuerzos ni medios para descubrir al malhechor se lo agradezco le ruego que escuche la declaración que deseo hacer no le negaré que mi relato es muy extraño es más habría temido que usted no me creyera si no fuera por un hecho reconozco que asombroso que puede dar fe de su veracidad la historia es coherente no es fruto de mi delirio y además nada gano con mentirle me dirigí a él con actitud serena y decidida había tomado la determinación de perseguir a mi destructor hasta la muerte y tal propósito silenciaba mi agonía y me reconciliaba provisionalmente con la vida le relaté mi historia con una brevedad no exenta de firmeza y precisión señalándole las fechas con detalle y sin caer en improperios lamentaciones el juez se mostró incrédulo al principio pero a menudo que iba explicándole mi vida empezó a prestarme mayor atención dado el interés de mi relato vi que en ocasiones se estremecía de horror y que su semblante reflejaba una viva sorpresa en absoluto de escéptica cuando concluí mi narración le dije yo acuso a ese ser y le pido que ejerza toda su autoridad para ordenar su búsqueda y captura es un deber como magistrado y confío y espero que como persona no sienta escrúpulos a la hora de ejercer sus funciones en el caso que nos ocupa mi discurso provocó un gran cambio en el rostro de mi interlocutor había escuchado mi historia con esa condescendencia que se dedica a los cuentos de fantasmas y fenómenos sobrenaturales pero cuando le pedí que actuar oficialmente en el caso volvió a mostrarse incrédulo no obstante me respondió con gran cortesía de buena gana le proporcionaría toda la ayuda necesaria para dar caza a ese criminal pero la criatura de la que me habla parece tener unos poderes que poner a prueba nuestras capacidades ¿quién puede seguir a un animal capaz de atravesar un mar de hielo y habitar en cuevas y guaridas donde solo donde ningún hombre se aventuraría a entrar? además han pasado ya varios meses desde que esos crímenes se cometieron y nadie sabría decir a ciencia cierta hacia dónde se dirige o en qué región habita ¿no? estoy seguro de que se esconde cerca de donde vivo si se ha refugiado en los Alpes podrían darle caza como si fuera una gamuza y matarlo como a cualquier animal de presa adivina lo que piensa señor juez no se ha creído en mi historia y no tiene la intención de perseguir a mi enemigo y aplicarle el castigo que merece la rabia se reflejaba en mis ojos a medida que hablaba el juez estaba intimidado se equivoca prestó el magistrado emplearé todos los recursos que estén a mi alcance y si está en mi poder capturar al monstruo le aseguro que sufrirá el castigo que sus crímenes merecen pero temo que dadas las circunstancias del sujeto que me acaba de describir será una tarea imposible para nosotros y que a pesar de que tomemos todas las medidas necesarias usted tendrá que mentalizarse y aceptar la derrota de ningún modo proteste yo sé que mis palabras son inútiles y que mi deseo de venganza no le ha conmovido en absoluto sé que este frenesí es un defecto pero le confieso que es la única pasión que me devora las entrañas siento una rabia indecible al pensar que el asesino que yo traje al mundo sigue con vida usted se niega a atender mi petición que es justa y ahora solo me queda una alternativa hasta el fin de mis días me consagraré en cuerpo y alma a su destrucción temblaba de nervios al hablar con el juez mi arrebatada actitud poseía algo de esa fiereza arrogante que dicen que caracteriza a los antiguos mártires es que este señor este señor se considera un mártir es que me cago en la puta pero para un magistrado ginebrino con la mente ocupada en asuntos que nada tienen que ver con el sacrificio ni el heroísmo tan altas miras debían de parecerle una locura procuró tranquilizarme como una niñera calma a un niño y atribuyó mi historia a los efectos del delirio ¿cómo puede ser usted tan ignorante? exclamé y presume de ser un sabio calle no sabe usted de lo que habla salí de su despacho colérico y alterado y me encerré en casa para pensar en otro modo de ver cumplidos mis deseos capítulo 23 me sentía incapaz de libanar mis pensamientos con coherencia me dominaba la furia y solo mi instinto de venganza me permitía hacer acopio de mis fuerzas y controlar la compostura el desquite modeló mis sentimientos y me permitió mostrarme calculador y sereno en unos momentos que me habrían abandonado al delirio o la muerte la primera decisión que tomé fue marcharme de Ginebra para siempre mi país que cuando era feliz y me sentía amado me había resultado tan querido se volvió aborrecible en la adversidad reuní cierta suma y unas cuantas joyas que habían pertenecido a mi madre y partí inicié entonces un errático viaje que solo concluiría con mi muerte recorrí gran parte del planeta y soporté todos los tormentos a que suelen enfrentarse los viajeros que cruzan desiertos y territorios salvajes a duras penas logró entender cómo llegué a sobrevivir fueron muchas las veces que me tendí vacilantes sobre arenosas extensiones rogando porque la muerte viniera a mi encuentro pero la venganza me mantuvo con vida no osaba morir y dejar vivo a mi adversario al marcharme de Ginebra mi primer empeño fue obtener alguna pista que me indicara hacia dónde se dirigían las huellas de mi diabólico enemigo no tenía un plan concreto y me rodeé durante horas por los alrededores de la ciudad sin saber qué camino debía emprender cuando se hizo de noche me encontré frente a la entrada del cementerio donde William Elizabeth y mi padre descansaban entré y me acerqué a las tumbas donde estaban enterrados reinaba el silencio y sólo se oían las hojas de los árboles que el viento agitaba con suavidad en esa noche cerrada la escena habría resultado solemne e impresionante incluso para un observador neutral los espíritus de los fallecidos parecían envolver al doliente y sumirlo en una invisible neblina de manifiesta paciencia el profundo dolor que la escena desencadenó en mí no tardó en convertirse en rabia y desesperación ellos estaban muertos y yo vivo su asesino también vivía y para destruirlo me veía obligado a llevar una fatigosa existencia me arrodillé en la hierba y besé la tierra justo por la tierra sagrada juro por la tierra sagrada en la que me he postrado exclamé con trémulos labios que las sombras que roban que rondan por el profundo y eterno dolor que siento y por ti oh noche y por los espíritus que presiden tu curso juro que perseguiré al demonio que ha causado tantas desgracias hasta que él o yo perezcamos en mortal combate solo con este objetivo conservaré la vida para cumplir la codiciada venganza volveré a contemplar el sol y a hollar a los verdes campos que en otras circunstancias ya habrían desaparecido de mi vista para siempre yo os invoco espíritus de los muertos y también os invoco a vosotros ángeles vengadores para que me ayudéis y guiéis y me guiéis en mi labor que el maldito e infernal monstruo apure el cáliz de la angustia que sienta la desesperación que a mí me atormenta empecé mi juramento con solemnidad y con un sobrecogimiento producido por la certeza de que las sombras de mi familia asesinada escuchaban y aprobaban mi invocación pero hacía su inclusión pero hacía su conclusión las furias dominaron mis sentimientos y la rabia ahogó mis palabras en la quietud nocturna una carcajada diabólica respondió a mi imprecación resonó en mis oídos dolorosamente y las montañas me devolvieron su eco noté como si el infierno se burlara de mí en ese momento hubiera podido caer presa del frenesí y poner término a mi miserable existencia pero mi juramento había sido escuchado y tenía que reservarme para la venganza aquella risa se extinguió y una aborrecible voz harto conocida se acercó a mí y susurrándome al oído me dijo tus palabras me complacen miserable desdichado has decidido vivir y eso me satisface me precipité hacia el lugar de donde procedía aquella voz pero el diablo me esquivó de repente la ancha esfera de la luna surgió en el cielo e iluminó el fantasmagórico y deforme cuerpo del engendro que huía a una velocidad sobrehumana lo perseguí y ese ha sido mi objetivo desde hace meses siguiendo vagos indicios recorrí el tortuoso ródano pero fue en vano llegué al azul mediterráneo y por una extraña coincidencia vi que al amparo de la noche el demonio se ocultaba en una embarcación que se dirigía al mar negro hice la travesía en el mismo barco pero no sé cómo logró escapar siempre evadiéndose de mí seguí sus pasos por las llanuras de Tartaglia y Rusia unas veces los campesinos aterrorizados por esa espantosa aparición me indicaban la dirección de su huida otras era él mismo quien temiendo que yo perdiera su rastro cayera sumido en la desesperación y muriera me dejaba alguna pista para que pudiera seguirlo la nieve lo cubrió todo y las blancas praderas delataron sus enormes huellas aunque usted que se haya al comienzo de la vida y que apenas sabe lo que son las preocupaciones y la angustia cómo va a comprender lo que sentí entonces y todavía siento ahora el frío la necesidad y la fatiga eran males menores comparados con lo que el destino me tenía reservado la maldición de un demonio me había sumido en un eterno infierno no obstante un espíritu bienhechor guiaba y dirigía mis pasos y en momentos de extrema flaqueza de repente me libraba de dificultades aparentemente insolentes en ocasiones cuando mi naturaleza cedía a los embates de la hambruna y desfallecía de agotamiento descubría que alguien me había dejado víveres en el desierto para que repusiera mis fuerzas la comida era muy pobre como la que suelen tomar los campesinos de esos países pero no me cabía duda de que la habían depositado en mi camino los espíritus a cuyo auxilio me encomendaban en tiempos de sequía cuando ni una sola nube se divisaba en el firmamento y la sed agrietaba mis labios un pequeño cúmulo oscurecía de repente el cielo soltaba unas gotas para revivirme y desaparecía seguía los cursos de los ríos cuando era posible pero el demonio solía evitarlos porque en esos enclaves era donde la población del país se asentaba principalmente en el resto de los territorios apenas había presencia humana y los animales salvajes que se cruzaban en mi camino me servían de alimento como podía pagar por sus servicios conseguía el favor de los lugareños a quienes obsequiaba también con lo que me sobraba de la caza para compensarles el detalle de haberme dejado utilizar el fuego y los útiles para cocinar vivía una existencia que me resultaba odiosa y solo durante el sueño era feliz oh bendito reposo cuando me sentía muy desgraciado me tumbaba para descansar y los sueños me acunaban hasta hacerme creer que era dichoso los espíritus que me protegían me concedieron estos momentos de felicidad horas más bien para reponer fuerzas y seguir con mi peregrinaje si no hubiera sido por su auxilio me habría dado por vencido durante el día la esperanza de que llegara a la noche me daba ánimos y me reconfortaba porque en sueños veía a mis amigos a mi esposa y a mi amado país volvía a contemplar el semblante benevolente de mi padre a oír la melodiosa voz de Elizabeth y a ver a Clerval disfrutando de una saludable juventud a menudo cuando la persona marcha se deja cuando la penosa marcha me dejaba exhausto me persuadía de que estaba soñando y de que al llegar la noche volvería a la realidad y caería en brazos de mis estimados amigos sentía por ellos un cariño angustioso me aferraba a sus queridas formas cuando se me aparecían e incluso durante la vigilia y me había convencido a mí mismo de que todavía estaban vivos en esos momentos logré serenar mis crecientes ansias de venganza y proseguí mi camino de destrucción como si fuera una tarea que me había impuesto el cielo siguiendo el impulso mecánico de un poder del que yo era inconsciente y no como un ardiente deseo de mi corazón ignoraba qué sentimientos albergaba ese ser a quien perseguía es cierto que para guiarme me dejaba a veces unos mensajes escritos en la corteza de los árboles o tallados en la piedra que instaban mi furia mi reino aún no ha llegado a su fin palabras que leí en una de las inscripciones mientras vivas mi poder será absoluto sígueme pretendo llegar a las nieves perpetuas del norte para que sientas las inclemencias del frío y vivas en una atmósfera glacial que a mí no me resulta dañina si no tardas mucho en seguir mi rastro encontrarás una cervatilla muerta come repon tus fuerzas ven enemigo a mi encuentro todavía no ha llegado el momento de luchar por nuestras vidas hasta entonces tendrás que soportar largas horas de penurias guárdate tus escarnios demonio juro de nuevo que me vengaré juro miserable diablo que viviré para ver tu calvalio y tu muerte solo abandonaré la búsqueda cuando uno de los dos perezca con qué con qué éxtasis me reuniré entonces con Elizabeth y con quienes ya han destinado su recompensa por mis denodados esfuerzos y mi terrible peregrinaje a medida que avanzaba hacia el norte la nieve se iba espesando y el frío se hizo insoportable los campesinos se habían encerrado en sus casuchas y solo los más osados salían a cazar algún animal al que el hambre hubiera obligado abandonar su refugio en busca de una presa el hielo solidificó los ríos y la pesca se convirtió en tarea imposible por lo que tuve que renunciar a mi principal fuente de alimentación el triunfo de mi enemigo se iba consolidando cuando más arduos eran mis esfuerzos una de las inscripciones que me dedicó decía prepárate tus penurias no han hecho más que empezar envuélvete en tus pieles y busca alimento porque no tardaremos en iniciar un viaje en el que tus sufrimientos satisfarán el eterno odio que me inspiras esas palabras de sarcasmo dieron alas a mi valor y me hicieron perseverar decidí no desfallecer hasta llevar a cabo mi propósito tras pedir al cielo que asistiera seguí atravesando inmensas explanadas con una confianza inquebrantable hasta que el mar apareció a lo lejos confundiéndose con la línea del horizonte ah que destino era de los mares azules del sur el hielo lo cubría por completo y tan solo se diferenciaba de la tierra por su aspecto más salvaje y abrupto los griegos lloraron de alegría cuando vieron el mediterráneo desde las colinas de Asia y celebraron enardecidos el fin de sus sufrimientos yo en cambio no lloré me arrodillé y con el corazón henchido de gozo agradecía mi espíritu protector que me hubiera conducido sano y salvo al lugar donde apenas a pesar de los sarcasmos de mi adversario esperaba luchar cuerpo a cuerpo contra él unas semanas antes había conseguido un trineo y unos perros que me permitieron adentrarme en las nieves a una velocidad inconcebible no sabía si el demonio contaba con los mismos recursos que yo pero descubrí que desde hacía tres desde hacía días empezaba a acortar la distancia que nos separaba cuando finalmente divisé el océano el monstruo se hallaba solo a una jornada de camino confiaba en que podría interceptarlo antes de que llegara a la otra orilla aceleré la marcha con renovado coraje y al cabo de dos días llegué a una triste barraca situada junto al mar pregunté a los habitantes del lugar si habían visto al engendro y me dieron una información muy precisa me contaron que un monstruo gigantesco armado con un rifle y varias pistolas había llegado de noche a una casita solitaria sus moradores se dieron a la fuga aterrorizados por su horrible aspecto el monstruo saqueó la despensa donde se guardaban los víveres para el invierno y los cargó en un trineo guiado por una manada de perros esa misma noche enganchó los animales al vehículo y ante la sombra de los aldeanos y conmocionados por el terror reanudó su travesía por mar sin dirigirse a tierra firme se comentó que ese iba a ser el encuentro de su propia muerte y que fallecería a causa de la rotura de hielo congelado y sepultado bajo las nieves eternas esa historia me sumió en una desesperación que no tardé en acallar el engendro había escapado de mí y yo tenía que emprender un viaje inacabable hacia mi destrucción por las heladas escarpaduras del océano con un frío que tan solo algunos nativos podían soportar y con el que yo nacido en un clima agradable y soleado no tenía esperanza alguna de sobrevivir ante la idea de que ese demonio pudiera salir airoso de la afrenta me sobrevinieron una rabia y una sed de venganza que arrasaron mis emociones como una poderosa ola tras un breve descanso en el que los espíritus de los muertos me instigaron a seguir luchando para cumplir mi venganza me dispuse a partir cambié el trineo que había utilizado por uno que se adaptara mejor a las irregularidades del hielo del océano y tras adquirir un buen surtido de provisiones abandoné tierra firme soy incapaz de decirle cuántos días transcurrieron pero le aseguro que soporté unas calamidades que solo las sempiternas ansias de desquite que animaban mi corazón pudieron ayudarme a superar unas inmensas y escarpadas montañas de hielo se interponían a menudo en mi camino oía el ruido del resquebrajado firme marítimo como si fuera una amenaza de muerte pero de nuevo llegaron las heladas y volvieron a hacer transitables los caminos del mar deduje a partir de la cantidad de provisiones que había consumido que mi viaje debía de haber durado unas tres semanas la esperanza que no había dejado de alimentar mi corazón empezaba a arrancarme amargas lágrimas de desconsuelo y dolor la desesperación hizo presa en mí y me habría dejado vencer por mis infortunios si no hubiera sido porque un día cuando los pobres animales que transportaban mi carga con penosos esfuerzos coronaran la cima de una escarpada montaña helada y uno de ellos víctima de la fatiga falleció contemplé la inmensidad que se abría ante mis ojos con angustia y de repente divisí una mancha oscura en el lúgubre llano escruté con la mirada ese objetivo para determinar lo que era y proferí un salvaje grito de éxtasis al descubrir un trineo y montada en él la distorsionada figura de un cuerpo que me resultaba familiar la esperanza como un torrente desbordado renació en mi corazón los ojos se me inundaron de lágrimas de agradecimiento que enjugué a toda prisa para que no ocultaran la oborrecible visión lo logré no lo logré mi vista siguió empañada hasta que decidí hasta que cediendo a las emociones que me atenazaban me eché a llorar no había tiempo que perder desenganché el perro muerto del resto de la manada di a mis animales una buena ración de comida y tras una hora de reposo que era absolutamente necesaria aunque a mí me llenara de amarga inquietud emprendí de nuevo el camino el trineo enemigo abría la marcha y ya no volvía a perderlo de vista salvo las ocasiones en que quedaba oculto tras algún risco formado entre los bloques de hielo fui acortando la distancia ostensiblemente y cuando al cabo de unos días de viaje vi que mi adversario se hallaba a poco más de un kilómetro y medio me inundó la alegría pero en el momento en el que parecía que iba a darle alcance perdí toda esperanza la criatura desapareció de mi vista de repente se oyó un gran estruendo del suelo helado al resquebrajarse que mientras las aguas se enardecían y crecían amenazando con cubrirme cobró una horrenda intensidad aceleré la marcha pero fue en vano el viento arreció el mar bravaba y con el poderoso impacto de un terremoto el océano se abrió y partió con un ruido tremendo y sobrecogedor al cabo de unos minutos el seísmo había concluido y un mar tempestuoso se agitaba entre mi enemigo y yo me encontraba a la deriva sobre un bloque de hielo descajado que empezaba a menguar augurándome una muerte espantosa esta situación duró varias horas y en ese lapso de tiempo no logré reponerme murieron algunos perros y yo mismo estuve a punto de perecer bajo aquel enorme cúmulo de desgracias cuando vi la embarcación de ustedes anclada entre las revueltas aguas brindándome la oportunidad de auxiliarme y salvar mi vida jamás imaginé que una nave pudiera adentrarse tan al norte y me quedé estupefacto ante esa visión destrocé el trineo para construir unos remos con los que tras indescriptibles fatigas logré deslizar mi balsa de hielo hasta su barco había decidido que si ustedes iban hacia el sur volvería a confiarme a la merced de las aguas con el fin de cumplir mi propósito esperaba convencerles para que me facilitaran un bote con el que poder seguir el rastro de mi enemigo pero se dirigían al norte usted me subió a bordo cuando mis fuerzas flaqueaban y estuve a punto de abandonarme a la muerte a causa de las numerosas desdichas que había padecido muerte que todavía temo porque aún no he cumplido con mi deber ah anhelo el día en que el espíritu protector que guía mis pasos hacia el enemigo me permita descanso el descanso que tanto deseo acaso debo morir mientras él siga con vida si es así júreme Walton que no escapará júreme que le dará caza y satisfará mi venganza con su muerte no me atrevo a pedirle que prosiga mi travesía y soporte las fatigas que yo he vivido no no soy tan egoísta válgame decirlo pero cuando haya muerto si él me aparece si los ángeles vengadores lo conducen hasta usted júreme que no vivirá júreme que no se liberará de todas las promesas que he hecho y no vivirá para sembrar la desgracia en el prójimo ese demonio es un ser elocuente y persuasivo y hubo un tiempo en que sus palabras llegaron a conmoverme incluso pero no se fíe su alma es mezquina y ruin como lo es su aspecto y la anima y la anima una diabólica y alevosa maldad no le escuche apele a los manes de William Justine Clerval Elizabeth mi padre y el desdichado Víctor y clave su espada en su corazón sentiré cerca mi presencia y guiaré el acero que usted empuñe hasta aquí el capítulo 23 ¡Gracias!